En ese programa especial Dale, dale, dale Raro, raro, raro Pero con pasante soy tu amiga Chaca, 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 chaca Dale cumbia, dale cumbia Dale, dale, dale Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Desde el Ecuador, desde el Ecuador Una cumbia, otro disco más Y sale de esta cabina Venga pa' los cholos, venga pa' los cholos, venga pa' los cholos Suéltalo, guitarra, guitarra, guitarra Chola cuña Híjole chulada de ropa, eh Me van a rayar con esa agradecita A mi canal Elvalo Que va a Inetania de Nueva York Dale Valo Willy Cargo un cordial, cargo un reasano, corjito, rumba Bienvenido a mi maldito barrio, cholo, gran familia, ¿quién somos? Gran familia mexicana, 167, 152 2, 2, 2, 2 Todo Ilma Cinco Acatlan de Osorio Guamos de Plan Guerrero Con Cinco del Valle, San Juanito, Tiaquismanaco Mece Pachuco Topo, Chávez Pucchi Y que Omega Voito, un acaso Acha la batota contigo, bonito rumba, gracias Venga la guitarra, venga la guitarra Inquieto, chulé Vámonos Dice porque la saboya del seguidor en Nueva Rumba Tú no se haces bailar, todos ustedes, seguidores, 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 apoyar Lleva la mugre de una familia mexicana con el Chaca 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 Ch Máscate este chicle, papi Vida mala, vida mía Soy maldito el Cholo Hasta que Dios decida Cholos de pronto a la perra Vino los cigüeñados Somos cincuenta, cabrones Uno grincuente Sea lo que sea Queremos un saludo para los románticos del sabor Shory, vengo a Rifle, Conquero Alvin, Yudor, Kobi, Gringo, Randa, Estúpica, Cano Toda la banda de Legu, Barrio con nosotros Uno barrio de San Esteban con nosotros, verás Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Suéltalo Un saludo para los sonidos extras Es Marco Reyes, Ginger, Beto Esa noche la fama, la fama, la fama de Nueva York El ambiente solidario, soldando y apoyando lo que quiera La gimnasia Ruiz Esa gimnasia Jodínez El cerebro famosísimo de Sandy Ruiz El famoso evento Jodínez de la pinche fama de Nueva York Con nosotros Producciones del hermano Nelson Escobar Con el niño super latino Saludo Mr. Guerrero La cámara chamera famosísimo Tony Y llamamos al famosísimo Tony La princesa Emily La banda de San José Laguna Sallar Guerrero Charlie Charlie Hoy contigo, Corjito Rubén Marcos, en vivo Otro cachito de guitarra porque ya se va a mirar Rara, 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 rara Eso sí Pero con bastante sabor Lo que fue Sigue y seguirá siendo historia Aquí estamos simplemente el único estilo VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Bueno, es el chasma Checo, entre seis Rayo Yacin Es el pirata, mando salvaje, se van esperando allí Tensos de escobar el pobre No es para presumir ni mucho menos para bandallar chiquis, chiquis, chiquis De bajato a la cara de llevarme siempre contigo, Corjito Rubén Esa noche Jenny Sochi Guerrero ¡Aí, no! Dice perdóname, madre mía, por mi vida loca Oye, siempre seguiré siendo chulma En esa y en la otra vida Todas las 5, 2 1, 1, 6, 7 De Jeponky Ale, papi Y sonido chamele Hablen lo que hablen, digan lo que digan Somos la mejor organización pa' ver Nunca vamos a desaparecer las 5 letras Hoy presente La mejor organización de la amiga Castrari ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa!